Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseveró que el mundo está en un punto crítico donde las decisiones que se tomen marcarán el futuro de la humanidad. Tenemos ahora el punto crucial para el desarrollo social. Tenemos las lecciones del pasado en nuestras manos. Estamos exactamente al centro de una discusión global para compartir nuestro futuro. En donde nuestras metas estarán tomando forma. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.